Hola chicos y chicas sean bienvenidos, y bienvenidas a un nuevo video de mi canal, donde esta vez, estaremos probando el nuevo, modo clasificatoria escuadra antibombas, y bueno gente lo, estaremos probando ahorita mismo, para los que no sabía, ya saliste un nuevo modo de clasificatoria, pero de escuadrón anti, bombas, nada más dale like, suscríbete y activa la campanita, y al final juzgaremos que tal, estuvo ahí se me, olvido decir que, es de 5 jugadores. ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! 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 Bueno gente probando, el modo no me gustó mucho, lo que no me gusta es que es muy tardado, para terminar la partida, y luego como que no me gusta, escuadrón antibomba, hubiera puesto otro tipo de modo, pero lo positivo es que ya sé, puede jugar 5 contra 5, y buen, eso es todo de mi parte, me despido, y a ver si mañana subo video para no dejar, muy inactivo el canal. Música